Sale la luna y el sol Este es el son de mi amor, anoche me vi con ella Que bonito es en el cielo, el lucero y la estrella Y se aman con mucho anhelo, y le dice a la doncella Tu eres mi único consuelo, tu eres la azucena bella Música